y sean todos bienvenidos chicos a una nueva batalla de guarda donde nos encontramos con el panzer sin 4 h al cual lo estoy sacando ahorita porque me apetecía jugarlo ya de hace días y sé que va a comenzar el evento y los vehículos de tier 2 y demás van a quedar relegadísimos y los vamos a tener que dejar de ahí porque vamos a nada más poder jugar con vehículos de tierra 3 en adelante y dije bueno voy a matar la fiebre ahorita te estás enfrentando maravill que eres tú eres un m10 listo m10 fuera fuera de la batalla a tratar de meternos por aquí a tratar de hacerlos rata no no primero vamos a ver primero me voy a asomar porque a veces que me meto por aquí y vienen ellos subiendo por acá y no vienen aire en no viene para ver me pareció que hubo un fogonazo por allá no fue un fogonazo aliado bien hay uno metido ahí dentro de los andenes vamos por atrás mejor vamos por atrás porque a este ya también ya lo bueno hay uno todavía que está en el punto de captura o cerca del punto de captura pero viene subiendo vamos a tratar de nosotros meternos por aquí bien de verdad que estos vehículos los ralentizaron mucho he estado viendo vídeos donde yo creo que ellos sacan la comparativa de estos vídeos donde ven a los vehículos estos sean cual sea donde se están moviendo pero también hay que tomar en conmira vienen dos primero a ver si atajo a este sin que me vea el otro ahora va subiendo el otro me viene otro otro creo que no me está viendo por el matojo si no me estaba viendo por el matojo y que creo que despauneo atrás de esta pared también ahora si este se puso las pilas a ver amiguin amiguin te veo ahí hola hola amiguin amiguin pites bueno he estado viendo los vídeos de por qué ellos sacan de que los tanques y hay que tomar en consideración de que cuando uno ve esos vídeos donde hacen la donde te enseñan digámoslo así que hacen las exhibiciones en los museos en los museos saben que hay museos donde hacen dependiendo creo que son los fines de semana de cuestión sacan estos tanques de 34 panzers y etcétera a dar una vuelta tienen un campo una especie un terrario donde salen a hacer exhibición no pero y se mueven se mueven como los tanques del juego yo le digo a la gente de gallin ustedes saben que ellos no están a toda máquina verdad que no ellos lo van moviendo así y van lentamente para que las personas donde van pasando las personas los puedan ver pero eso no es todo lo que da el tanque porque eso no es toda la velocidad que da el tanque y sin embargo ustedes los ven aquí en el juego y pareciera como si estuvieran haciendo paseo de exhibición están lentísimos muy lentos muy lentos estos vehículos van muy muy lento por ahí había una película para hacer que la película era más mala que el hambre donde unas tropas alemanas movilizaban un headset y me acuerdo del headset en este juego en el pasado porque se movía se movía bastante bien y rápido y ahorita ven el headset moverse aquí de verdad que da toda la pena a ver amiguin te voy a disparar en la cabina y vas listo cabina y fuera pues eso es lo que me parece se pareciera que estos tanques estuvieran haciendo un paseo de exhibición por un museo de lo lindo que van exagerado exagerado sinceramente ha exagerado o para lo que eran estos vehículos unos ni siquiera unos dos años atrás vamos a decirlo ni siquiera dos años atrás y ya les habían ralentizado yo me acuerdo de estos vehículos cuando yo comencé el juego y eran una delicia una delicia literalmente claro vamos a estamos hablando un tanque está bien mira pero con chale que quieres tú un ferrari con un cañón es verdad es verdad no queremos un vehículo queremos un poquito más de realismo pero tampoco no te pase echamos ponernos un tanque un tanque de exhibición en museo que prácticamente no tiene ni movilidad aparte de que hasta le quitaron movilidad las bueno la torre estaba más o menos sí yo creo que es más o menos el giro el giro histórico pero la movilidad no la es la movilidad no la es bueno también hay que ser un poquito más imparciales ahí hay que decir que no solamente le quitaron la movilidad a estos los t-34 también sufrieron y muchos otros vehículos que el otro día me puse a probar y me quedé me quedé mira que hay uno hey hello hello ahí está fuera que raro que la pared no me desvió el cartucho bueno en me puse a probar a los los como que se llaman estos vehículos británicos los crusaders y eso sí fue un tobazo ya yo había había hecho un vídeo pero ahorita están más lentos que antes yo digo pero ven acá chamo mira guy in ward under personas que trabajan en ward under de gas por parte de gallin ustedes saben que estos carros se les fue que se les fue y se les dio la denominación de carro veloz bueno tal carro veloce este italiano también no pero a estos carros se les conocía como carros rápido de asalto rápido que se hicieron para contrarrestar las blitz click 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 y son tanques que se prepararon para hacer tanques rápidos de hecho por eso que tienen un blindaje ligero y tienen esa forma chata y tú me estás poniendo ese carro como una carreta tirada por un burro porque literalmente parece una carreta tirada por un burro yo digo no se echando de verdad que no sé qué están haciendo con su vida ni con este juego sinceramente el crusader que antes era uno de los tanques más rápido que tenía este juego y era eso mismo que está haciendo ahí y tú vienes y pones ese carro que se mueva se mueva literalmente que se mueva como una persona que va en silla de ruedas de verdad que me dio me dio de todo chamo cuando los jugué de verdad parecía literalmente parecía parecía un carro tirado por un burro y un burro con flojera ya estamos en el spam protection literal literal de lo lento que era yo no sé si es que lo llevaban atrás empujado yo para mí que lo llevaban atrás empujado porque no era normal y tenía el motor dañado porque es que no era normal a ver por ahí están creo que están atrás de esa loma mira de hecho que viene sumando uno hello amiguin cómo estás si estás buscando verdad encontraste yo también sé hacer lo mismo que vas haciendo tú es que están metidos aquí capturando se metieron se metieron cinco y nada más quedó uno queda ese que se está peleando con un pesado se está peleando con un pesado y yo estoy solo aquí tampoco no puedo echar para atrás porque estoy estoy aquí porque estoy escuchando los motores atrás de mí atrás de aquí de ésta debe haber debe haber pasando uno qué hago y si me pongo para ya mira acaban de destruir uno que estaba aquí más adelante en el punto por aquí atrás estoy escuchando y claro también están los que están metidos aquí adentro de la del punto de camino menos mal que no me vio no me vio creo que no me vio no está viendo hacia el horizonte no me vio no me vio no me vio aquí se separó gato te quedaste con dos nada más ok ahora vamos a quitar del otro y listo fue bien unos dos dos no les dije yo que estaba escuchando uno que estaban pasando por aquí atrás a uno creo que lo no lo incendia no vamos a dispararle a este tiene el cuello listo se fue ahora una estrella se lo echaron se metieron muy confiados y se metieron muy confiados pero todavía hay gente aquí en el punto de captura en camino que viene otro tiene que haber un uno o dos más a través del fuego que no nos ve traqueado metemos para acá para que no nos vea porque va a intentar vernos a través del fuego el fuego fuego a ver tiene que disparar por detrás del chasis porque en la escotilla no lo voy a más exactamente la escotilla esa está hecha con una recreación física del escudo del capitán américa y esas escotillas son indestructibles a ver no viniste a por mi directo verdad malvado viniste viniste sabiendo que yo estaba aquí seguro que fue alguno de los que destruy y se vino se vino a ver dónde estás tú que eres eres viniste a fuego por mí ahora yo voy a fuego por ti y se metió sin siquiera voltea para los lados a ver si había alguien por ahí no él venía era por mí o sea lo veis ahí está vites normalmente eso es lo que les pasa eso es para que vean vean coger cátedra eso es lo que les pasa a las personas así si ahora me voy para allá nada más a repostar voy a repostar y voy a volver a salir a ver si si me da chance porque ya la batalla de la batalla está muy volteada este no me ha visto ven 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 por dónde va por dónde va qué estás haciendo está disfrutando del paisaje mira disfruta esto las sparks parcitos y claro después de 10 disparos tenía que haber sido con el primero pero bueno no probando no probando igualito lo destruimos vamos a ver a quién atajamos ahora con la bomba con la bombástica no veo a nadie de los que estaban por aquí y jugando no deberían centrar un poquito mejor ese círculo deberían centrarlo un poquito no veo a nadie por aquí no no veo nadie no veo nadie hay un aliado y hay un aliado que se está peleando con uno se está peleando con dos se está peleando con dos a ver te ayudo te ayudo te ayudo voy allá a ver si te no con repente no voy a conseguir destruir a los dos pero por lo menos voy a ver si te quito a uno y está bomba mira se pegaron los dos a 11 11 bueno te quité a uno no te puedes quejar te quité a uno ve a ver si te puedes quitar ve a ver si te puedes quitar al otro ahí se sigue peleando si se sigue peleando no 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 vino un aliado a ayudarlo son dos ahora contra él es un panzer es un perdón cabe capturado de esos alemanes y un con web se están peleando contra otro cabe uff viene otro por ahí no creo no no bueno esto debería no sé si desde arriba creo que esta es la única arma que no penetra el techo el techo de los de los panzer por cierto no me había percatado que estábamos jugando mixtas ni pendiente ahí hay otro sí porque esto lo perdí vamos a ver si atajo a este por aquí al ras al ras y listo fue esa es la mala suerte de los ojitos en los tanques dan mala suerte chicos en verdad no lo estoy diciendo por tontería no lo estoy diciendo por tontería dan mala suerte dan mala suerte es igual que la 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 creencia es antiguo que tenían los marineros de que si te llevaba a una mujer en los barcos y vas a tener mala suerte en los viajes la tontería supersticiosa vamos a decir así que tenían los marineros en aquella época en la época antigua bueno eso se modificó hoy en día y es ponerle ojitos a los tanques da mal y es verdad confirmado y constatado da mala suerte ponerle ojitos a los tanques en serio vean vean por lo menos muchas de las bajas que yo me hago son tanques con ojitos véanlo en verdad no lo estoy diciendo por tontería en verdad es verdad no lo estoy diciendo por tontería es verdad es verdad lo estoy diciendo con de verdad de verdad aquí hay uno quieto 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 no motor dañado salió el otro que me pegaron en el cañón y ese impacto en donde dio el faldón y me rompió la anilla y no es nada líquido a toda la tripulación de la torreta en donde pegó eso en donde en donde en donde pegó eso que me rompió la anilla qué pero qué es esto qué es esto primero que nada les había comentado no la anilla en este en este juego la anilla es una es un módulo aparte y estuve viendo una cuestión cuando están desarmando estos vehículos vídeos de cuando están desarmando estos vehículos y la anilla dentada está forma parte del chasis la anilla dentada forma parte del chasis la torreta se acopla en la parte superior y el motor queda al ras de la anilla dentada pero la anilla la anilla dentada forma no es un módulo aparte forma parte del chasis del vehículo será y te la rompen con una facilidad no sé si es propia mecánica de lo que estás haciendo no sé si es propia mecánica del juego creo que es propia mecánica del juego porque antiguamente lo que te rompían pero era nada más con los ojos cerrados era en la recámara recámara que haces locote inmóvil soy un tanque destruido soy un tanque destruido no me estoy moviendo me estás viendo pero no estoy destruido de para otro lado mira viste está yendo para otro lado lo más seguro es que ni siquiera le estoy exponeando porque estoy justamente aquí atrás de la del horizonte de esto ni siquiera ni siquiera le render hizo parece que no pero si funciona que se ponen atrás de una loma y no les renderizan muchas veces a los enemigos y mucha gente sabe eso y utiliza ese exploit y la gente de gallin sabe eso pero no hace nada para remediarlo a ver 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 a que estás aquí a mira y este viene por mí son dos ven 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 amiguin ven ven ahí está viste poquito a poco se va aprendiendo no se preocupen ok este va confiado creo que le dañaron algo que fue el que me pegó ahorita ahí está ahora te pego yo a ti viste pero más concisamente te pego yo a ti más más un golpe más contundente vamos a ganar un ratico por aquí porque tengo dos tripulantes y uno uno está en prácticamente uno está jaque mate ya uno está bueno jaque mate no está pero está en jaque porque está está borracho está en amar color amarillo a ver a quién le está disparando a ver cuidadito por allá porque por allá parece que les gustó salir mucho por allá si ahorita tengo que llevar la tengo que llevar la cosa con más calma porque a la mínima que me den así sea mal que me den de frente en el stock el fulano este está en amarillo al siguiente golpe de hecho le pueden tirar una piedra y nada más con que les unbe los oídos me lo liquida vamos a dejar que avancen los pequeños amiguines por aquí y nosotros vamos a quedarnos un ratico por acá a ver a ver el paisaje el panorama a ver si vemos algunos pajaritos antiguamente en los sonidos no se acuerdan que sonaban como unos pajaritos no sé por qué se los quitaron a mí me gustaba también me gustaba los pajaritos haciendo su sonido de pajarito me gustó bastante ese sonido en los escenarios así pero beto a saber por qué se lo quitaron pero me gustó me gustó como también eso eso extraños árboles que tienen las hojas multicolores a veces se mira y hay uno a veces se ven a veces no se ven que crecer un cronwell creo que es un cronwell sí a ver qué haces ahí solito estaba intentando hacer lo mismo pero asomaste mucho chamo no se asoma no se asoma así me lo tienes que tratar de afinar tu vista y ponerte por debajo de la loma en tercera persona a ver si los pillas y después si pillas algún movimiento es que te pones en primera persona con binoculares o algo así vamos a ver es que estoy escuchando motor subimos el audio a los motores y le bajé todos los audios demás demás audios los bajen solamente le subí a los motores y con todo y eso muchas veces no estoy escuchando los motores estoy escuchando motores bastante lejos me imagino que son los aliados y que sé que por allá de hecho nadie se está disparando sé que por aquellos lados de allá todavía hay batalla es que el punto el punto c es un punto tomar en consideración pero la batalla no se gana con ese punto entonces muchas veces hay que delegar ese a ese punto y uno tratar de concentrarse en estos dos que están más cerquita para tratar de ganar la batalla y por aquí por aquí esto es clave este punto por aquí es clave no se queda por aquí y pues hace literalmente tú tú solito haces magia como podrán haber visto muchas veces en los vídeos de mis batallas yo hago magic pero no soy yo no soy yo chicos no soy yo no soy yo que sea porque tú eres bueno tú eres muy bueno no 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 créanme que no de palabrita se los digo no soy bueno no soy bueno me conozco los puntos los puntos buenos me conozco las estrategias más adecuadas claro de tanta prueba y error las estrategias más adecuadas para para tomar los puntos de mejor manera por un solo jugador por un solo jugador porque bueno me toca me toca jugar yo solo mayormente a ver esas batallitas a veces que me he hecho me he hecho con mis compas las de twitch pero a veces a veces no son así lo suficientemente concisas para para hacer vídeos y a veces no tengo chance de hacer directo si no me da es nada más para conectarme más tarde y esa hora no da chance de hacer directo vamos a tratar de subir por aquí que muchos de los muchachos que me ven la mitad la mitad son de aquí de latinamérica la tramitación de españa entonces los de españa se les complica ver un poquito más esa hora y imagínense me pongo a jugar yo que juego un poquito más tarde menos favorable para ellos porque ya es muy tarde allá en españa bien entonces trato me gusta hacer directos para todos que todos puedan ver por aquí creo que no va a salir más nadie y bueno nosotros tranquilito aguantamos sobrevivimos hicimos nuestras bajitas que tendríamos que hacer sin ningún problema ningún inconveniente pero vuelve repito y hago énfasis no es porque yo sea bueno chico porque no es por ser bueno es que me con o sea me sé mover en el campo aunque no lo crean la batalla y no solamente en este juego las batallas propiamente de verdad ustedes veían que habían fulanos de tales haces de combate que se hacían no sé cuántas son personas que más o menos huish sobrevivió hacían no sé cuántas eran personas que su cerebro su cerebro veía un mapa fulano de tal veía un mapa decía mira esta posición es mejor nos metemos por aquí nos pueden ver de acá no nos pueden ver de acá si nos metemos por aquí vamos un poquito más seguro si vemos porque si nos metemos por aquí el individuo los individuos estos pueden estar en determinado punto pero no nos van a poder ver si nos metemos por acá nosotros vamos a ser invisibles para ello eso eso es lo que hace verdaderamente no te da una buena batalla eso es lo que te da una buena batalla vamos a decir así para que sea un poquito más fácil de entender no es el mejor artillero el mejor cargador el mejor conductor no el mejor estratega el mejor estratega es el que el que te va lo que te va a provocar la mejor batalla entiende el moverte adecuadamente por un terreno eso es lo que te va a dar la mejor batalla no es que tú sepas disparar o que tú seas un no 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 eso lo que te va a dar la mejor batalla es saber meterte por un camino y que enganchado saber meterte por un camino y saber atajar a los demás eso es lo que te va a dar una buena batalla